Hay una serie de videos documentales muy interesantes creados por Henry Perez, sobre la historia de Twisted Metal junto a su director principal, David Jeffy. Lo menciono pues cuando habla sobre el juego de PlayStation 3, David menciona que esta entrega iba a ser completamente multiplayer, pero Sony Entertainment insistió en añadir un modo historia. Y un día David llegó a la oficina y uno de los programadores más importantes del proyecto añadió niveles de carreras. Sin preguntarle a nadie. Seguramente notaron que estaba reproduciendo un video bastante famoso en la comunidad de Twisted Metal, subido por Face Destroyer Incorporator, antiguamente conocido como Silent Rock, el 7 de marzo de 2012. En total ha recibido más de 62.000 visitas y más de 1.100 likes. No estoy seguro cuántos dislikes tenía antes de que YouTube los ocultase, pero según los comentarios, la opinión de la gente se divide en dos grupos. Una mitad está de acuerdo con que Twisted Metal no necesitaba niveles de carrera, mientras que la otra mitad encuentra que este es uno de los mejores videos de enojo del mundo. Personalmente estoy en desacuerdo con la opinión de nuestro amigo Face Destroyer. Opino que Twisted Metal 2012 es un buen juego y es noble. También disfruto las secciones de carreras de este mismo, aunque debo admitir que mi primera experiencia con el nivel del video fue, bueno, muy terrible. A diferencia de las otras dos carreras en el modo historia donde debes pasar bajo enormes letreros para lograr llegar de un punto A a un punto B, esta última carrera se completa atravesando por múltiples puntos de control y un último punto de control en movimiento. La enorme diferencia entre los letreros y los puntos de control es que puedes saltarte algunos letreros y aún así completar la carrera, mientras que en la última carrera debes tocar todos los puntos de control. De lo contrario, no podrás terminar la carrera. Esta es la razón de por qué nuestro amigo pierde los estribos cada vez que cae de un edificio. No lo culpo. Seguramente muchos jugadores perdieron el interés por completar el juego debido a este nivel en particular. No es imposible recuperarse tras caer. Quizás no puedas superar a los otros autos, menos a los más veloces y ágiles. Pero puedes terminar el nivel al estilo más puro de Twisted Metal, destruyendo a los demás participantes. Destruir a los competidores o llegar al punto de control en movimiento son las únicas dos condiciones de victoria. Y en este video clasificaré el desempeño de todos los vehículos utilizables en este nivel, mediante una tier list. Los puntos principales que tomaré en cuenta son velocidad y agilidad para completar la carrera, armadura y poder para destruir a los contrincantes y por último facilidad para ejecutar las dos acciones anteriores. Sin más que decir, empecemos. Empezamos el ranking con el único personaje en el nivel más bajo. Debido a su lentitud y difícil conducción, sus especiales no son muy efectivos en la carrera. Su especial principal, el cual es atropellar a un enemigo, es prácticamente inútil pues no alcanza ninguno de sus enemigos. Su especial alternativo, aunque sea una mejor opción, es bastante lento y Warthog pierde velocidad al cargar ese ataque. Y sin mencionar que sus físicas son muy raras. Por alguna extraña razón, cada vez que chocas contra un obstáculo hay una pequeña posibilidad de que el pobre de Warthog se quede atascado por unos momentos, o peor, empezar a revolotear en su propio eje. Por cierto, es el objetivo principal del imán de Roadboat. Tier F. Creo que la mejor ventaja, y quizás la única, es que si escoges a Midwagon, es el hecho de que no va a ser un contrincante durante la carrera. Porque a diferencia de nosotros los jugadores, la IA de Midwagon adora spamear su especial, y es bastante molesto. Midwagon es bastante lento, su especial está bien para aturbir a los autos más rápidos, pero no destaca en ninguno de los tres puntos. Por lo tanto, considero que es un tier D. Ya se imaginarán por qué Darkseid está tan bajo en el ranking. Es muy tosco, lento y difícil de conducir. Su arma especial es buena en vistiendo enemigos por delante o estacionados. Pero siendo esto una carrera, la mayoría del tiempo los enemigos te están dando la espalda. Su arma especial alternativa, por otro lado, hace un daño bastante respetable. Pero la velocidad de disparo del tricañón escala muy despacio. Sus únicos atributos positivos son su enorme armadura y peso. Y... puedes bloquear esta rampa para ganar un poco de tiempo e intentar destruir contrincantes. Eh... tier D. Mi personaje favorito. No es una sorpresa que esté tan bajo en el ranking. Incluso podría estar más bajo. Pero su especial alternativo convierte a Sweet Tooth en un corredor bastante ágil. El tamaño de Sweet Tooth y el hecho de que eres el jugador 1 te convertirán en un imán de balas. Pero gracias a la habilidad de volar, puedes recuperarte de una caída en la sección de los techos. O ir de punto en punto volando. Eso sí, debes conocer muy bien la ubicación de cada punto de control. Tier C. Un peso pesado sin duda. Young Yard Dog es sumamente resistente. Es difícil de ser aturdido por alguna bomba, escopetazo camilla. No esperen, creo que la camilla sí. Pero si es que llegas a ser aturdido, terminarás con un simple rasguño. Lo malo de esta bestia es su agilidad. Sin mencionar que su especial no es muy bueno en este nivel. Puedes hacer un daño aceptable a varios enemigos, si es que el juego te lo permite. Pues hay un bug bastante molesto que causa que la bomba taxi de Young Yard Dog simplemente... Atraviesa el suelo. Tier C. Vermin es muy balanceado. No es un vehículo muy ágil, solo un poco más rápido que Young Yard Dog, pero al mismo tiempo mucho más ligero. Puede empezar a revolotear si recibe varios ataques. Por otro lado, su especial es bastante útil a la hora de rematar enemigos ligeros. Tier C. Los pocos intentos que necesité para completar este nivel con Shadow me sorprendieron. Esperaba tener problemas parecidos a los de Midwagon, pero la bomba Taut de Shadow es impresionante. Puedes debilitar a casi todos los contrincantes con una sola bomba, si es que no destruyes a ninguno. Tiene casi la misma velocidad y manejo que Midwagon, pero a diferencia de este, Shadow no se vuelve loco tras chocar o voltearse. Por esa razón, es Tier C. Outlaw es bastante parecida a Vermin a la hora de manejar, pero Outlaw tiene un especial mucho más potente. Su resistencia habita que sea aturdida con facilidad. Sin muchos errores, no debería haber problema a la hora de completar la carrera. Lo único malo es que carece de la velocidad para cazar a los demás contrincantes. Tier C. No esperaba que Roadboat fuese una lección sólida. Está lejos de ser rápida, pero su especial es una sentencia de muerte para muchos de los otros vehículos enemigos. De lo contrario, si no destruyes a tu objetivo, sin duda habrás demorado su llegada al siguiente punto de control. Y si no alcanzas a nadie con el imán de Roadboat, probablemente hayas aturdido algunos corredores al intentar atraerlos a este mismo. Recuerden que este auto es una de las razones de por qué Warthog está al final de la lista. Un buen merecido Tier B. A juzgar por la apariencia de esta motocicleta, debería ser una de las opciones más rápidas. Aunque técnicamente lo es, lamentablemente no iguala los mejores corredores. Y su peso es tan liviano que cualquier auto que choque contra ti va a causar que Reaper se transforme en una pelota saltarina. Y si es que no te destruyen primero, pues Reaper tiene la armadura más baja del juego. Sin embargo, su enorme capacidad de energía le otorga la oportunidad de llenar lugares estrechos con minas poderosas. O cazar a cada uno de los contrincantes con misiles congelantes y sus poderosas habilidades especiales. Tier B. Axel es bastante ágil y maniobrable. Tiene una velocidad decente y una resistencia aceptable. Como pueden ver, tiene la habilidad de saltar muy alto. Es bastante útil, pero puede llegar a ser un arma de doble filo. Lo único malo de Axel son sus físicas. Es posible atascarse con facilidad si no tienes mucha experiencia con este personaje. Le cuesta enderezarse tras voltearse. Tier B. Este personaje podría ser fácilmente Tier A. Tiene una velocidad bastante buena, un poquito más lento que Reaper. Una armadura y daño bastante buenos también. En general es muy balanceado. Y allí está el problema. Demasiado balanceado. No destaca en ningún aspecto. Muchas veces carece de la potencia suficiente para alcanzar a destruir a Crimson Fury. Al menos es de los pocos autos que no tiene una desventaja notable. Tier B. Crimson Fury es el vehículo más rápido y maniobrable en todo el juego. Es capaz de perder de vista a los otros contrincantes en cuestión de segundos. Tras superar la sección de los tejados después de saltar fuera del estacionamiento. Es pan comido si todo sale a la perfección. De lo contrario, si llegas a caerte de la sección antes mencionada, también es posible completar la carrera. Pero se necesita ser muy ágil y veloz. Crimson Fury es perfecto si lo que deseas es completar la carrera perfectamente. Pero la razón de por qué este vehículo está en la Tier A es por su poca salud y decente ataque. Lo cual no lo hace muy bueno al momento de destruir a los demás contrincantes. Digo, sí, es posible ganar la carrera por knockout, pero es más complicado que otros vehículos en tiers menores. Incluso puede llegar a ser más difícil. Por esta razón no considero a Crimson Fury como un tier S. Roadkill es la contraparte ofensiva de Crimson Fury. Es rápido y tiene un especial muy poderoso. Puede derretir fácilmente a Crimson Fury y a Kamikaze, los dos vehículos más rápidos que Roadkill, y sus minas rodantes son perfectas para reducir la velocidad de los vehículos grandes o causar graves daños a los vehículos con poca armadura. Pero al contrario de Crimson Fury, si fallas un punto de control molesto como el de los tejados, es mejor que empieces a destruir oponentes, pues será difícil completar la carrera si los contrincantes más ágiles siguen en el juego. Tier A Siento que el merecedor del tier S debe ser un vehículo fácil de manejar, con una estrategia simple de ejecutar y que pueda recuperarse de algún error sencillamente. Por esos motivos, encuentro que la mejor opción para completar la carrera es Kamikaze. Su especial alternativa consiste en aturdir a todos los enemigos cerca de él. Le otorga un inicio sin complicaciones, dejando atrás a la mayoría de los personajes lentos y así enfocarse en las dos principales amenazas, Roadkill y Crimson Fury. La habilidad principal de Kamikaze apenas se diferencia de Crimson Fury. El lanzallamas de Kamikaze es un poco menos poderoso, pero la armadura de Kamikaze es suficiente para destruir a todos los contrincantes sin correr un verdadero peligro. Por otro lado, el especial de Roadkill es mucho más fuerte, pero necesitas jugar este minijuego antes de disparar. Kamikaze es sencillo de entender y una perfecta opción para no calentarte la cabeza al intentar completar este nivel. Por estas razones, pienso que Kamikaze debe llevarse la corona en esta tier list. ¡Suscríbete al canal! 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 Lamento haberme demorado con la versión en español de este video. Probablemente verán más videos en español de aquí en adelante. Muchas gracias por ver, y cuídense todos. Recuerden echarle un ojo a la retrospectiva de Henry Pérez. ¡Es muy interesante! Lamentablemente solo está en inglés. Hmm... ¿Les gustaría que doblara videos de retrospectivas o reseñas estilo documental? Si es así, comenten algún video que les gustaría que doblara. ¡Bye! layers de álcool o le ¡Suscríbete al canal!